Hola, soy Manu y Javier Milei y Nayib Bukele contra las ideologías de género. La batalla cultural encabezada por el presidente Javier Milei en Argentina pretende borrar las políticas de desigualdad impulsadas en la última década por el feminismo. Entidad y género... Definilo bien. ¿Querés percibirte lo que quieras percibirte? ¿Te querés percibir como un puma celo? A mí me da lo mismo, o sea, mientras que no me hagas pagar la cuenta, hace lo que quieras. Es decir, vos te querés autopercibir, no sé, un puma, ¡hacelo! Yo no tengo problema. Es más, estoy hasta dispuesto, vos me decís, no, yo soy un puma. ¿Querés que te diga el puma o la puma, digamos, o sea, Natalia, yo te digo así, no tengo problema. Es decir, pero no me lo impongas por el Estado. No le estés robando guita a la gente para imponerle las ideas de otro. Tras haber negado la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres y eliminar el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad a subsecretaría, el gobierno prohibió el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en la Administración Nacional Argentina. Por supuesto, también del presidente Javier Milei, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la Administración Pública Nacional. Por supuesto, ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la Administración Pública. Y pedirle si puede argumentar, por favor, la decisión de prohibir el lenguaje inclusivo. Digo, una cosa es prohibir su obligatoriedad y otra prohibir un lenguaje que se supone que contempla a todos los sectores. Gracias. El lenguaje que contempla a todos los sectores es el que utilizamos, es la lengua castellana, es el español, así que no veo por qué haya que tener estructura. Hay sectores que no se sienten contemplados. Bueno, es un debate en el cual nosotros no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política. Así que eso no tiene para nosotros, no tiene discusión. De hecho, ayer o antes de ayer, esta resolución ya la había tomado el Ministerio de Defensa, así que es simplemente extender esta decisión al resto de las dependencias. Ya que la perspectiva de género se ha utilizado como negocio de la política y contribuye a destruir valores, por lo que considera necesario eliminarla. Dará marcha atrás con políticas que son transministeriales, que el anterior gobierno se comprometió con la miserable y empobrecedora Agenda 2030 de Naciones Unidas. Las autoridades educativas también en El Salvador han decidido sacar de los planes de las escuelas públicas lo que el presidente Nayib Bukele ha llamado ideología de género. Estamos cansadas las madres de vivir estas ideologías marxistas en los colegios. Yo sé que esto es a nivel global. ¿Usted qué está haciendo en su país para esto? Bueno, nosotros no permitimos esas ideologías en las escuelas, en los colegios. Creo que es importante además, no solo que la currícula no lleve esto a la ideología de género y todas esas cosas, sino que también es importante que los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van a aprender sus hijos. Justamente. Nosotros confiamos en nuestros hijos, que es lo que más vale para nosotros. Se lo confiamos al sistema educativo para que les enseñen cosas útiles en su vida, biología, matemática, claro, cosas importantes para su aprendizaje. Y luego vienen y quieren meterles ideologías, quieren meterles cosas contrarias a la naturaleza. Además pagado por los taxes. Claro, pagado por los impuestos, pero aparte de eso, yo creo que al final, a mí no me molestaría pagar si tuvieran una educación de verdad. Basada en la academia. Pero nos hacen pagar para que tengan una educación contraria a la naturaleza, contraria a Dios, contraria a la familia, contraria a lo que los padres queremos. Ese es el verdadero peligro. Hay que radicar eso de las escuelas, porque no es así nomás que pasa. Es un plan promeditado para destruir a las futuras generaciones. Así es. ¿Cuál es usted ver el futuro de la educación? ¿Cómo sería lo ideal para usted una educación con Dios en los colegios? ¿Cómo sería eso? Yo creo que es importante que se retome Dios en las escuelas, que se retome la moral, el civismo, que se aprendan las cosas tradicionales como la académica, matemáticas, etcétera, historia, etcétera. Pero además, que se hagan nuevas materias que no sean las que quieren meter, sino, por ejemplo, finanzas. ¿Aprender a cocinar? Claro, también, por supuesto. Cosas que son útiles en la vida de la gente. Por ejemplo, en la escuela nunca nos enseñamos finanzas. Es importante que la gente... Yo digo, si quieren meter un rígula nueva, quieren modernizar, está bien, pero hagámoslo en cosas productivas para la gente, productivas para nuestra cosa, que nosotros estaríamos contentos que les enseñaran a nuestros hijos, aunque no nos enseñaran a nosotros. Nadie está en contra de modernizarse. Lo que estamos en contra es que metan ideologías antinaturales, anti-Dios, anti-familia. Eso no cabe en nuestro recuerdo. Absolutamente, presidente. Porque le gustaría un saludo a nuestros oyentes y seguidores de Padres en Acción, el programa que yo estoy llevando. Claro que sí, un gran saludo a toda la audiencia de Padres en Acción. Mucho trabajo, siempre con la voluntad de Dios, y sigamos luchando por lo que sea mejor para nuestros hijos. La decisión fue anunciada por el ministro de Educación, José Mauricio Pineda, en una acción que ha despertado críticas de organizaciones feministas, como no podía ser de otra forma. La medida se da después de que Bukele arremetiera contra la perspectiva de género, en un encuentro de la Conferencia de Acción Política Conservadora realizada en Estados Unidos. Bukele aseguró que no permitirá esas ideologías en las escuelas y en los colegios. El ministro Pineda ha afirmado que todo uso o todo rastro de ideología de género ha sido sacado de las escuelas públicas. Si vais más allá de los eslóganes, fácilmente os daréis cuenta de que el verdadero objetivo de la ideología de género no es la lucha contra la discriminación, ni la superación de las diferencias entre hombres y mujeres. El verdadero objetivo, no declarado, pero trágicamente evidente, es la desaparición de la mujer y sobre todo el fin de la maternidad. El individuo indiferenciado al que se tiende con las teorías de género no es tan indiferenciado, es masculino. El hombre hoy puede ser todo, padre y madre, en un amplio rango que va desde lo feminino hasta lo masculino, mientras que las palabras más censuradas por lo políticamente correcto son mujer y madre. ¿Por qué? Porque la maternidad tiene una fuerza simbólica extraordinaria. En el vientre de la madre aprendemos a ser a dos. Del amor de la madre descubrimos la abnegación. La madre es la humanidad misma. Y esta es la razón por la que defenderemos a las mujeres y a las madres porque es su tiempo dentro y fuera de la familia. Defender las mujeres significa también no callarse ante la inseguridad de nuestros barrios a la creciente violencia étnica en nuestra sociedad. Hace unos días en Italia, cientos de jóvenes norteafricanos destrozaron una ciudad turística y en el tren rodearon y abusaron sexualmente de seis niñas. Gritaron, las mujeres blancas no pueden subir aquí. Basta pensar en lo que hubiera pasando si unos jóvenes delincuentes italianos o españoles hubieran hecho el mismo contra niñas africanas. Habíamos escuchado a la izquierda gritarle al monstruo racista y machista. En cambio, una vez más, todos callan. Porque la izquierda defiende a la mujer hasta que se encuentra con un criminal extranjero. En ese momento, por el reflexo ideológico, el criminal extranjero vale más que la mujer. Si has llegado hasta aquí, gracias por ver el vídeo, dame un like, compártelo por WhatsApp con tus amigos, dame una suscripción y un comentario. A ti te cuesta muy poco y a mí me ayuda un montón. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros deseos y propósitos se cumplan en la vida.